Hola, soy Daisy de Gobeya, tengo 21 años de edad y soy de Caracas, Venezuela. Estoy aquí porque me encantaría participar en este concurso que es ChicaHTV. Así que te invito a que votes por mí para yo poder cumplir uno de mis sueños y ser parte de este canal. Chau chau.